Uno de los errores más comentados de Top Gun Maverick es que en cierto punto las aeronaves de alerta temprana estadounidenses son capaces de rastrear a los cazas Sukhoi 57, pero a largas distancias. Esto debería de ser básicamente imposible. El Sukhoi 57 es un cazafurtivo de quinta generación, cuya firma de radar, según los estándares rusos, equivaldría a un centésimo de metro cuadrado o 0.01 metros cuadrados, algo enorme para los estándares occidentales hasta que trasladamos sus firmas de radar al estándar ruso. Y es que según un estudio publicado por la firma Sukhoi, evaluando al F-35 bajo los mismos parámetros que el Sukhoi 57, la firma real de radar del F-35 es de casi un tercio de metro cuadrado o 0.30 metros cuadrados, una firma 30 veces más grande y visible que la del Sukhoi 57.